Amor, 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 amor Amor, 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 amor Quisiera detener ahora el tiempo por estarme contigo Siempre sintiendo como yo siento ahora Nunca he sentido, me hace soñar despierto Me siento niño Cuando miro a tus ojos, azul del cielo Es larga tu sonrisa Trigo es tu pelo Que veo amanecer En tus semblantes No quiero separarme De ti un instante Amor 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 Ya estoy enloqueciendo Ay, quiero eso Siendo tus caricias Y con tus besos Porque estando contigo Es todo tan hermoso Que me siento feliz Con verte a ti dichosa Amor 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 A lo majao Amor, 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 amor Ray, ese swing tampoco juega Bueno Con Benny Dice Que tu vida no es la misma ya Que tus cosas son más frías Y el dolor no es nada para ti Dicen mi amor Que te han visto sola caminar Repitiendo mis palabras Mis palabras al marchar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Sabes mi amor Que no es tan bonito el mar sin ti Que la luz tras la montaña No es tan dulce Si me faltas tú Sabes mi amor Que las olas suenan sin cesar Repitiendo mis palabras Mis palabras al marchar Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al viento van Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento van Escúchame, escúchame Son mis palabras Májame, májame Soy yo, de Isabel Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Son mis palabras al viento van Son mis palabras al recordar Ay, mi, májame Que humo Y ese cachimbo si está bueno, hombre Ahora, otra vez compadre Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Yo voy herido Así me deja Sabiendo que mañana Irás con otro A lanzar Llorarás 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 Por tu patrillo Si yo sé Si yo sé Que es a mí A quien querer No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues contigo Conociste El amor Música 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 Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo me he herido Así me deja Sabiendo que mañana Irás con otro A lanzar Llorarás 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 Con tu patrillo Música Si yo sé Que es a mí A quien querer No podrás Ser feliz Con ningún otro Música Pues contigo Conociste El amor Música 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 Llorarás, llorarás con tu caprillo Si yo sé que es a mí a quien te crees No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor